El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Y repara mis fuerzas. Me guía por senderos de justicia, por el honor de su nombre. A pesar de que camine por valles de tinieblas, nada temeré porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me confortan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza, con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, por siempre. Amén. Amén.